Cruciaga, cruciaga, esa metralla que está dando. Veníamos mi hermana y yo, la mañana que bombardearon los... ¿Italianos? Los alemanes. ¿Italianos no? Alemanes. El Hitler. Estaba haciendo pruebas. Pues veníamos de los jesuitas que tenían aquí un frontón detrás. Entramos a Cruciaga. Y yo vi un cadáver pobre en suelo y la cabeza estaba a cuatro o cinco metros. El cuerpo aquí y la cabeza estaba allí. Y esto era un desastre. Un desastre, os digo yo. De miedo. A mi hermana le entró, a Eleni le entró miedo. Y corrimos y nos fuimos. Pero era de horror. No un bombardeo. Y estaba la plaza de Santa María, que está ahora ahí. La gente que había sido bombardeada y que estaba herida, era de miedo. Allí corriendo. Había una que también murió. Murió del bombardeo. Pero mucha gente murió del bombardeo. Y nosotras nos filtramos. Y veíamos cómo llevaban al hospital. Porque entonces el hospital estaba abierto.